Lube, 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 la cueva en ganga, si gangando que seré, seré. Lube, lube, la cueva en ganga, si gangando que seré, seré. En la primera función que dieron en la caimana, yo vi bailar una rana, danza con un camaleón. Yo he visto un cangrejo arrando, a un mono tocando un pito, muerto de risa un mosquito, al ver un burro estudiando. Un cual viejo regañando, a una ternerita flaca, por imprimirle una flaca, de lo que estaba pasando. Lube, lube, la cueva en ganga, si gangando que seré, seré. Lube, lube, la cueva en ganga, si gangando que seré, seré. Lube, lube, la cueva en ganga, si gangando que seré, seré. Oye papo, eso es lo tuyo Abusador 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 Abus anybody Gracias por ver el video